No cabe duda que el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primero de julio, es un hecho histórico que ha cambiado la vida de miles de mexicanos. Estoy orgulloso de haber formado parte en la defensa del voto y de la Cuarta Transformación, porque México va para adelante. Gracias licenciado por todo lo que ha cumplido y vamos a seguir en la lucha. Me siento muy orgulloso de tener en la presencia de la República al mejor hombre que Dios nos ha dado en nuestros tiempos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya que gracias a él se logró recuperar el fondo de pensiones que los neoliberales habían destinado en la construcción del aeropuerto de Texcoco y que era obviamente para ellos. Agradezco infinitamente que Andrés Manuel nos ha asegurado nuestra pensión. Hemos tenido la oportunidad de continuar con nuestros estudios, principalmente los estudiantes del nivel medio superior, con las diversas fuentes de apoyo que ha mandado a las escuelas. La llegada de Andrés Manuel, la esperanza ha alentado a nuestros adultos mayores, amos en casa, niños y jóvenes. Felicito a mi presidente de México por este segundo aniversario. Agradezco las oportunidades que brinda a las mexicanas y mexicanos. Porque por primera vez, entre muchos sexenios, entre muchos años, se ha logrado un gobierno democrático donde los mexicanos decidimos salir a votar con la idea de un gobierno diferente, de una cuarta transformación. Agradezco los logros de nuestro presidente, cabe resaltar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro a través de dos modalidades, estudios universitarios, becas coordinadas por la SEP y la coordinación laboral para el desarrollo de nuestros intereses, experiencias y habilidades. A mí me dio la emoción porque sabía que él iba a cambiar la situación entre los países y todos nosotros. Somos del municipio de Leucho, la ciudad. Participamos en la defensa del voto y seguimos apoyando la Cuarta Revolución. Que viva nuestro presidente. ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!